Este es el dicho de hoy, que no se pueden perder. No borrará, no borrará, no borrará, porque si alguien lo dijo, se vuelve un dicho, se vuelve parte de tu camino, se convierte en una verdad, porque si alguien lo dijo, lleva las lágrimas de una verdad, que el tiempo no borrará. No borrará, no borrará, lo dicho, dicho.